¡Hola! Bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sandra y hoy os traigo el vídeo del tutorial de la sudadera Islandia por fin! Soy una tardona, lo sé, hace ya varias semanas que os mandé gratis el patrón. Si no lo tenéis podéis ir a mi Instagram, buscáis la foto de la sudadera Islandia y seguís los pasos para que os pueda mandar el patrón por mail, que es un PDF y Instagram todavía no deja mandar PDFs. En el PDF tenéis toda la información necesaria para hacer el patrón, medidas de aquí a aquí y tanto, de aquí a aquí y tanto, pa 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 pa, confeccionáis y punto. Es una talla M bastante grande, ¿vale? Pensad que yo tengo una 90 de pecho, no tengo mucho pecho y aunque soy más anchita de caderas, de cintura, tengo 73 o 72, no sé por dónde ir ahora. Es bastante anchita, quiero decir, hay mucho contorno, si queréis que sea un poco más ceñida, pues le quitáis de los lados, ¿vale? Y si necesitáis que sea más grande, pues le añadís. De aquí también es bastante ancho. Medid los contornos, sobre todo, tened en cuenta que os quepa, dependiendo de vuestra talla y cualquier duda me decís en el mail, ¿vale? Que os puede ayudar a reestructurarla según vuestra talla. Vale, lo único que tenéis que tener en cuenta es que la voy a hacer en color blanco y azul, ¿vale? El color teja será color azul en el vídeo, básicamente para no tener dos iguales. Os voy a explicar paso a paso cómo se confecciona, yo lo voy a hacer con la overlock porque al ser punto para mí es lo ideal. Si no tenéis overlock no pasa nada, lo podéis confeccionar con la máquina normal que tengáis en casa con vuestra máquina casera, sobre todo cambiarle la aguja para que sea de coser elásticos, punta de bola, jersey, stretch, como la encontréis. Mirad vuestras instrucciones de la máquina porque a lo mejor tenéis una punta de elástica o tenéis alguna punta adaptada más para elásticos. Yo en la mía, si tengo que coser un elástico, lo coso con la puntada normal, a no ser que sea muy, muy, muy elástico, que entonces sí que ya tengo que ponerle la puntada elástica. Y bueno, vamos a empezar ya con este vídeo que la introducción si no se me hace eterna. Como veis ya tengo recortadas las piezas, ¿vale? Os las pongo así, en plan visión general para que veáis de qué color es cada una y todo esto. He añadido el centímetro de costura porque recordad que el patrón que os envíen no lo lleva. Entonces pues nada, mirad y fijaros dónde se lo añado y dónde no. Básicamente en todo se lo añado, pero bueno, este es el puño que se tiene que cortar dos veces, el hombro también se tiene que cortar dos veces, respetar el recto hilo, ¿vale? Que esta pieza es un poquito más extraña. Luego la pieza del cuerpo, aquí veis que está doblada, eso significa que va lomo, ¿vale? Solo necesita una pieza porque al ir doblada ya están las dos incorporadas. El bajo del canalé, que también se corta dos veces, el cuello que se corta uno. Aquí he marcado 48 centímetros porque os puse me parece 50-52 en el patrón. Hacerlo un poquito más pequeñito que si nos quedará un poco desbocado, ¿vale? Esto es a base de prueba-error, ya sabéis que van surgiendo cositas. Vamos a empezar cogiendo los delanteros, tanto la pieza blanca como la pieza azul. Hay que unirlos justo por debajo de la sisa. Fijaros en los piquetes que os cuadren. Voy a sacar los alfileres y el patrón y coseremos derecho con derecho por esta costura que estoy preparando por aquí. Antes de pasar a la máquina, vamos a preparar más cositas, que tenemos muchas piezas y así aprovechamos más el tiempo. Vamos a coger también la espalda y vamos a hacer exactamente lo mismo. Le quitamos los alfileres y uniremos derecho con derecho por debajo de la sisa. Vuelvo a repetirlo, pero fijaros bien en los piquetes para no equivocaros con las piezas. Una vez cosido, así quedaría el delantero y la espalda. Por último, vamos a preparar también las mangas. Esta vez tenéis dos piezas de cada. Súper importantes los piquetes para que no se equivocéis de lado. Separamos las dos mangas y vamos a unir las piezas blancas de los extremos con la pieza azul central. Sobre todo, no unir todavía las dos piezas blancas. Vamos a dejar la manga abierta para coserla más tarde. Ahora que lo tenemos todo preparado, vamos a pasar a la máquina. Una recomendación a la hora de cortar es que no hagáis los piquetes muy largos, que si no, sobre todo cosiendo con la overlock, van a traspasar la costura. Bien, antes de coser, es importante que hagáis una prueba con un retal. Si vais a coser con la overlock, sobre todo refiriéndome a las tensiones, que os quede bien la costura y si no, tendréis que ir modificando las tensiones hasta que os quede bien. Cuando ya esté la máquina lista, pasamos las costuras que hemos preparado. En el caso de una máquina plana es exactamente lo mismo, tenéis que pasar la costura, pero os recomiendo también hacer la prueba en un retal para ver que os está cosiendo correctamente. Pasamos las costuras y vamos a plancharlo todo para que se asiente perfectamente. Como siempre os recomiendo de ir planchando mientras vais cosiendo, no al final. Y así quedaría después de planchar. Vamos ahora a colocar la pieza del hombro, digamos la que une el delantero con la espalda. Colocamos el delantero y la espalda en esta posición y esta sería la pieza. Recordad que tenéis que cortarla dos veces. Entonces, vale para no liaros, si veis que tiene aquí en estos extremos indicados los piquetes, es lo que va unido a la espalda y al delantero. La espalda solo tiene un piquete y el delantero tiene dos. Yo siempre trabajo de esta manera. El delantero siempre le pongo dos piquetes y en la espalda uno. En los otros dos extremos veis que uno es más pequeño o más corto, digamos, que el otro. El más corto es la zona del escote, es decir, la que va por dentro. Y lo más largo es la zona de la sisa, así que es lo que irá por fuera. Así que iría en esta posición. Vamos a coger, por ejemplo, el delantero para empezar y uniendo los piquetes derecho con derecho, es decir, los derechos enfrentados, lo prepararemos con alfileres. Hacemos lo mismo con la otra pieza, la del otro lado. Recordad que la curva más larga va hacia afuera. Ahora, enfrentando otra vez derecho con derecho, vamos a preparar la espalda y lo vamos a unir con esta pieza. Recordad que cuando tiene solo un piquete es la espalda y cuando tiene dos es el delantero. Así quedaría una vez cosido. Lo voy a coser y ahora os lo enseño. No os enseño el paso de coser porque simplemente es pasarle un pespunte a máquina o al overlock. Y si no, el vídeo sería muy largo. Justo lo que voy preparando en el vídeo, le tenéis que pasar el pespunte por donde están los alfileres, digamos. Y listo. Vamos al siguiente paso. Hay que unir la copa de la manga, que es la zona de esta curva, digamos, con la sisa del cuerpo. Vamos a dejar los laterales aparte y vamos a unir toda esta curva con la curva de la manga, desde el principio de la sisa hasta el final. Enfrentamos los derechos como siempre y vamos a unir la manga con el cuerpo. Si veis, os cuadrarán los cambios de colores, tanto el azul central como los dos laterales blancos. Empezaremos por la parte más baja, de una de las franjas blancas hasta la otra. Fijaros que volvéis a tener que cuadrar los piquetes. Cuando hay dos piquetes, lo tenéis que unir con la parte del delantero. Y cuando hay uno, lo tenéis que unir con la espalda. Fijaros sobre todo que tenéis que unir derechos enfrentados, derecho con derecho. Aquí yo tengo un pequeño truco. No lo coso directamente a la máquina, sino que al poner los alfileres, justo donde hay cambio de color, le hago una pequeña puntadita a mano, uniendo la manga con el cuerpo. ¿Esto por qué lo hago? Sobre todo cosiéndolo en la overlock, es muy difícil que cuadre exactamente perfecto. Y si hacéis esto, os aseguro que os quedará genial, porque no se os moverá. Y os quedarán los cambios de colores perfectamente cuadrados del cuerpo con la manga. Si no, se os puede desplazar un pelín y con que os varíe medio centímetro ya se nota. Preparamos toda esta zona con alfileres y tenéis que coser de aquí hasta aquí. Pasarle un pespunte y ahora seguimos. Bueno, súper bien. Ya vamos teniendo la sudadera más o menos por la mitad. Tenéis que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con una manga con la otra en el otro lado. Ahora vamos a unir toda la zona de la manga y los laterales. Vamos a doblar la manga justo por la mitad, derecho con derecho, haciendo cuadrar los extremos. Y tal y como nos viene por defecto, uniremos también los laterales. Tenemos que pasarle una costura desde el final del bajo del cuerpo hasta el final del bajo de la manga. Digamos, una costura por esta especie de L. Así nos quedaría una vez cosido y vamos a darle la vuelta para que veáis cómo queda por el derecho. Os recomiendo hacer el mismo truquito que hemos hecho antes. Cuando veáis que hay cambio de color para que os quede cuadrado perfectamente todas las líneas y no se os mueva nada, hacer una puntada a mano para que no se os mueva. Lo dicho, ahora tenéis que hacer exactamente lo mismo con la otra manga y con el otro lado. Ya va cogiendo forma la sudadera. Antes de poner todas las piezas que van con canalé, os recomiendo que os la probéis porque si os la veis muy anchita siempre podéis quitarle de los lados. Y será más fácil ahora que no cuando hayamos añadido los acabados. Ya solo nos quedan todas las piezas del canalé. Vamos a empezar por el bajo. Le quitamos los alfileres y vamos a coser los extremos laterales. Derecho con derecho. Y una vez que lo tenemos, lo vamos a unir al cuerpo. Vamos a darle la vuelta al canalé para que nos quede por el derecho igual que la sudadera. Como veis, el canalé es bastante más pequeño que la propia sudadera. Esto es normal porque queremos un efecto abombado. Como el canalé se estira muchísimo, lo podremos conseguir fácilmente. Lo primero que vamos a hacer va a ser doblarlo por la mitad para que la zona del doblez sea el bajo. Lo que nos queda abierto será lo que va unido a la sudadera. Para repartir bien todo lo que lo vamos a estirar, vamos a tomar como referencia los laterales, que es lo más fácil porque es donde están las costuras. Y vamos a colocar lateral con lateral y lateral con lateral. Derecho con derecho siempre. Vamos a unir la sudadera con las dos capas de canalé. Lo voy a ir colocando para que me entendáis. Una vez que hemos colocado los laterales, vamos a doblarlo por la mitad para encontrar el centro, tanto de la sudadera como del canalé. Y así también tendremos este punto de referencia. Lo demás que no hemos puesto con alfileres lo iremos estirando. Los centros los podéis marcar con un alfiler como hago yo. Y repetimos este proceso alrededor de todo el bajo. Es decir, tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda. Recordad que podéis hacer el truco de la puntada a mano en las costuras para que os cuadre perfectamente antes de coser. Una vez lo tenemos hecho, vamos a hacer exactamente lo mismo, tanto con los puños como con el cuello. Empezaremos por los puños, que hay dos, como para cada manga. Uniremos primero los dos extremos para cerrarlo. Y una vez lo tengamos hecho, doblamos por la mitad. Lo uniremos al cuerpo derecho con derecho. Recordad que tenéis que coger las dos capas del puño y pondremos la costura justo detrás. Voy a coser los puños para que lo veáis. Y así quedaría. Del cuello solo tenemos una pieza, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo que con las otras piezas de canale. Unimos los laterales para cerrar el cuello. Doblamos por la mitad y lo unimos a la sudadera. Esta vez la costura del cuello va a ir justo por detrás. No tenemos ninguna costura, pero vamos a buscar el centro de la espalda, tal cual lo estoy haciendo yo en el vídeo. Marcamos con un alfiler y ahí es donde irá la costura del cuello. Unimos derecho con derecho, lo cosemos y ya tenemos nuestra sudadera acabada. ¡Ha sido bonita que da! ¿Os gustan los colores? La verdad que súper chulos. No sé si me gusta más en tejado o en azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Os haya resultado fácil. Ya os digo que se cose en un momento. De verdad que es un proyecto súper rápido, aunque no lo parezca. Porque tiene muchas piezas y tal. Pero bueno, si sale una sudadera más original. La verdad que es una manga normal para que no os cueste. Pero con esta pieza hace el efecto un poquito de manga raclan. Y queda muy bonita, muy 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 bonita. Bueno, y me despido. Sin antes deciros, no os olvidéis de darle like al vídeo. Suscribiros al canal si queréis. Podéis activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nos seguimos viendo por aquí la semana que viene. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!